Tal y como está en el precio de los combustibles, hoy en cambio de rasante les traemos una propuesta para ahorrar, el Volkswagen Polo Blue Motion. Bajo la denominación Blue Motion tenemos un Volkswagen Polo diseñado para consumir lo menos posible. Esta versión equipa bajo el capó un motor de tres cilindros que entrega una potencia de 75 caballos, más que suficientes para mover a nuestro compacto. Exteriormente nos percatamos que se trata de una versión ecológica por el diseño exterior, optimizado para mejorar la aerodinámica, con bajos carenados, la parrilla frontal cerrada, llantas de aleación especiales y un alerón trasero específico. Todo ello para contribuir a reducir el consumo. Mientras que en el interior vemos el típico puesto de conducción de un polo, con abundante plástico pero con ajustes correctos y una calidad general correcta, nuestra versión Blue Motion cuenta con un equipamiento menor, puesto que no equipa climatizador ni mandos en el volante para la radio, pero trae de serie lo necesario para un vehículo de estas características. El espacio está presente tanto en las plazas delanteras como en las traseras. Puede padecer un coche pequeño, pero sin embargo cinco adultos viajarán sin problemas a bordo del polo, y cuatro lo harán de manera cómoda. Completando esto tenemos un maletero con formas regulares, que tiene una capacidad de 280 litros. La novedad de nuestro polo es la economía de uso. Es un motor con unas prestaciones modestas y quizás algo justa si viajamos con el coche cargado, pero más que suficiente para nuestro día a día. Destacando unos consumos en carretera de solo 3,8 litros. El comportamiento no varía en esta versión ecológica y sigue manteniendo una pisada fuerte y estable en el paso por curva, con un nivel de confort interior bastante elevado. La mayor pega que se le puede poner al polo Blue Motion es su precio, en relación al equipamiento, puesto que parte de los 17.585 euros, pero a cambio tenemos un coche con un consumo realmente bajo, ideal para devorar kilómetros y que supera a los datos de cualquier modelo híbrido, que son más caros que el polo. Además de contar con los acabados bastante correctos, que distan de lo normal en el segmento. Frente a la alternativa híbrida, los motores diesel aún tienen mucho que decir, tal y como vemos en modelos como este.